No, pero ahorita me están diciendo que porque mi hermano, que porque de poder y que la chica. Mire, a mí, ¿cómo? No, no, ¿qué pasó? Yo no soy así, créanme, yo no soy así. Gracias a Dios, lo poquito y lo mucho que se tiene es el trabajo. El trabajo. Pues es lo más extraño que se tiene, ¿no? Que ha de pelear, lo ha comprado. ¿Sabes? 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 ¿Sabes?